Con un flujo vehicular estimado en 40 mil vehículos diarios y una cinta asfáltica gastada por años de uso que la hacían incómoda para circular, dejará de ser un problema al darle el banderazo el gobernador Rubén Morreira Valdés y el alcalde de Saltillo Jericó Abramo Mazo a la repavimentación de la calle Presidente Cárdenas. Una repavimentación de la calle Presidente Cárdenas y bueno, hicimos una supervisión de la obra municipal que se está haciendo acá en la calle de Obregón, que creo que es una obra muy espectacular porque se está levantando toda la calle de Obregón y tratando de dar una solución definitiva tanto al problema hidráulico que tiene la calle, de fugas históricas como el problema de pavimento. En todo el estado, con el apoyo del Presidente de la República, se van a iniciar programas de pavimentación y se están complementando programas que nosotros iniciamos. Les quiero anunciar a todos que el gobierno del Presidente Peña está dedicando más o menos 150 millones de pesos a pavimentos en todo el estado, que nosotros hemos distribuido proporcionalmente, entonces todos los municipios tendrán pavimento de estos programas de aceleración que ordenó el Presidente de la República. Por todo lo que es el municipio, Estado y Federación, debemos de andar en pavimentos fácil más arriba de los 400 millones. El alcalde de Saltillo informó que el recarpeteo comprende toda la calle de Presidente Cárdenas. 3 millones 200 mil pesos, son 30 mil metros cuadrados de pavimentación de recarpeteo, de 4 centímetros de espesor, ya compactados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.